Yo sé, ¿de cuánto cuesta este mamá? 240 mil dólares El talento de esta peruana tiene precio Un talento que en pocos años, en el competitivo mundo de Los Ángeles, se ha multiplicado por varios ceros ¿Cuánto tienes en tu outfit, Fendi? El de hoy, unos 10 mil dólares Un talento que atrapa y seduce, y que le ha permitido tener una vida rodeada de lujos que la arrullan, que la engrillen y que la motivan Y que le permiten incluso, rodearse con la dueña del closet más grande del mundo A donde llega en este Conquest Night, valorizado en casi un millón de dólares ¿Cuáles son las carteras más caras que tienes? Sus dos Birkins es viajar 60 mil dólares cada una Esta es la vida que lleva Ayosete Hurtado Y que tiene como condición, como diría Gabriel García Márquez en sus 12 cuentos peregrinos Seguir soñando hasta el fin de sus sueños Llegamos a California, para ser testigos in situ, de los logros de la hija de Andrea Hurtado Quien no es profeta en su tierra Y de inmediato nos sorprende con este McLaren Su nueva adquisición, de 240 mil dólares Que ruge como ella, cuando quiere llegar a sus metas Que vuela en las pistas, como ella con su imaginación Cuando se trata de crear Claro, ataviada con Fendi Zapatillas, cartera, buzo, lentes y hasta vincha Aloniki Minash, con miles de dólares encima Hay que ir donde su primera clienta en Santa Clarita A 40 minutos del centro de Los Ángeles Nos recibe una especie de postal Que parece se ha quedado detenida en el tiempo Ahí, Jen Gerard Una mujer de 53 años Soltera Y que tiene un perro que le ladra De nombre Yogi Y dueña de la empresa Gerard Cosmetics Recibe a Ayosete Que se ha convertido en la hija que no tiene Su cabello lila nos da un indicio que es una gringa Súper jovial Me dice que yo soy sangre pura Y que es una... Es alguien que puedes confiar Que soy humilde Buena, cariñosa Hace la chamba de influencer De asesora de la compañía Supervisa el trabajo de marketing Y hasta de empaquetadora cuando faltan manos Esta mujer de 33 años Disfruta su chamba y hasta vuelve a ser niña Por eso viste de Gucci Versión Mickey Mouse Se hace sus colitas Y se sumerge en este mundo de colores Que es la fábrica de Jen Un mundo mágico como For the Stars O para las estrellas En Merrill's Avenue Una especie de templo de la moda Donde los más famosos se entregan a las manos de Jacob Meyer Hace 35 años Aquí nos reciben estos maniquíes Que son una especie de soldados fashions Un museo En el que se lucen los vestidos Que han utilizado las divas más divas En alfombras rojas En videoclips Y en diferentes eventos Cuenta como 12 mil dólares Esto se hizo para Paper Magazine La revista para su show en Las Vegas Parece que tuvieras una araña Esto cuesta 15 mil dólares Esto es de Britney Spears Que se hizo en Las Vegas Como 6 mil dólares Esto es para Beyoncé Y para el tour que se llamaba Queen Bee Por 15 mil Si tú quieres lograrlo en Hollywood Si tú quieres hacerlo en Hollywood Tienes que ser agresivo Tienes que ser agresivo Y yo vine como lo que yo planeé un día ser Una estrella Es agresiva y ya se siente una estrella Está en dorados Y Modena feliz este vestido Que próximamente lucirá La diva del Bronx Jen va a ir en un tour en abril Entonces ya empezaron a trabajar En las piezas que van a utilizar Para el tour Esa es la nueva pieza que han hecho Para presentárselo a ellas Vamos con 15 mil Vamos a agregar cristales De repente le van a agregar unos cristales Yossetti respira moda Por eso inspirada en estos vestidos Solo le basta una mirada Ese olfato desahueso Para contactarse con las marcas Más exclusivas en Beverly Hills Para la ocasión Viste Chanel El mismo outfit Que han utilizado La mamá de las Kardashians Cardi B Y Naomi Campbell Hay que estar a la altura Porque el siguiente destino Es la mansión donde está El closet más grande del mundo Yossetti ¿Y cuánto cuesta Si sea un Fidley Wood? 6 mil dólares Hemos llegado a Houston E imponente nos recibe Esta casa de 8 mil metros cuadrados Valorizada En 13 millones de dólares Casa que le pertenece A Teresa Roemer Y su esposo Lamar Uno de los reyes del petróleo En esta ciudad de Texas Ahí adentro Está este espacio De 3 pisos De 278 metros aproximadamente Y que es el sueño De toda fashionista Y donde hay Casi 300 carteras De las marcas Más exclusivas ¿Cuáles son las carteras Más caras que tienen? Sus dos Birkins De viajar 60 mil dólares Cada una 38 mil Esta Un lugar que más parece una tienda Y donde Yossetti Se siente como pez en el agua Pues ella siempre recorre Los tres pisos Buscando los outfits Que Teresa necesita Para sus múltiples compromisos Este es 80 mil dólares Y este es 75 mil dólares 120 mil 100 mil 100 mil En el segundo nivel Zapatos y zapatillas Decoran esta especie de tienda Que esta millonaria Se da el lujo De tener en su habitación ¿Cuánto está este? ¿No más? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? 4 mil 5 mil Esto es brocado ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? 2 mil 5 mil Una hemorragia de lujos y dólares Que a Yossetti le encantan Sin embargo Cuando se quita las extensiones Los lentes de contacto Y está sola en su cuarto Alejada por un instante De esta vía de ensueño Recuerda a su papá Tu padre estuvo a punto de irse El año pasado con el COVID ¿Qué pasó por tu cabeza? Estabas lejos Mira tú me tocas a mi padre Y papá es mi mejor amigo Él es mi viviente Yo siempre le digo Si tú te vas Yo me voy contigo Yo no puedo concebir Una vida sin él Ya amaneció Y hay que seguir chambeando La influencia de Yossetti En Teresa Es grande Por eso también se encarga De producirle De crearle los TikToks A esta rubia Que fue campeona De físico-culturismo Eso sí Como todo es lujo Utilizan como elementos Este Rolls Royce Valorizado en 550 mil dólares Y este Bentley En 320 mil verdes Pero hay que regresar De inmediato a Los Ángeles Let's Glow Es el eslogan de Pixi Que significa Deja que brille Y Yossetti lo está haciendo Con esta marca sueca De cosméticos Que incluso le ha dado Un espacio en la tienda Que tienen En este exclusivo mall Yossetti es influencer De esta marca Con historias Posts Fotos Conexiones en vivo Todo lo que sirva Para promocionar Estos cosméticos Pixi en sueco Significa campanita Aunque ella suena Más que una campana Su nombre ya retumba En esta inmensa ciudad Y es que Yossetti Hurtado Es un ángel de la moda Y los cosméticos En Los Ángeles